Acane, hermana mía. La bestia que nos atemoriza procede de un lejanísimo país. Y según la leyenda, su presencia aquí traerá las mayores desgracias. Los muertos surgirán de las fosas, infames demonios quedarán libres. Los espectros de brujos y asesinos saldrán de sus tumbas para atormentar a los hombres. Hermano mayor, ¿cómo se puede destruir a un hombre lobo? Está escrito en estos viejos incunables. Por favor, lee. Para que un hombre lobo quede definitivamente libre de su terrible maldición, deberá ser muerto por una mujer que le atraviese el corazón con un arma de plata en noche de plenilunio. Esa mujer deberá amarle más que su vida y no vacilará en morir por él. Pero si por el contrario el licántropo es abatido por el miedo o por el odio, cuando la plata le sea arrancada, regresará a su desechada vida para sembrar la muerte y la destrucción. Entonces, ¿puede liberarle solo un auténtico y gran amor?